Y en una mañana de verano, bueno, verano-invierno, estamos aquí en esta mañana tranquila de verano-invierno-otoño y una chavala amiga mía viene por ahí, Ana se acerca sin saber nada de lo que le puede suceder en breves momentos Ana se ojenta, uyuyu, uyuyu, pero... ¡Echa de matar! Que así no es, tú tienes que dejar tener la silla, tía Te estás grabando, ¿no? Rufión, ¿y por qué haces esto? Tía, te juro que yo no sabía nada, de verdad pero como la si se suena de verdad como la si se suena meternos en el contenedor y lo tiramos y se caigan repetimos video bonja eso no ha pasado paquito metemos al paquito en el contenedor y lo tiramos abajo una mañana alegre de verano en la torre de masia todos estábamos tranquilos cuando de repente apareció Ana y Ana solo aparecía sin saber lo que le esperaba a Ana hola si prima esta un poco loca tia esta un poco loca eh hacelos real y caeros y romperos un diente o algo por favor hacelos real y romperos un diente o algo con sangre y todo es lo que yo te diga hay que ponernos ahí y caer rodando vale va va mira pongo pongo la cámara allí puesta y nos tiramos todos como croquetas va 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 pongo allí la cámara y nos tiramos todos como croquetas vale va hola hola hola